Emanuel Orlandi fue un adolescente que residió en el Vaticano. Hasta sus 15 años de edad, todo marchaba perfectamente normal. Pero algo sucedió que además de separarle de su vida cotidiana, generó un misterio que al día de hoy sigue sin resolverse y ha quedado como una de las tantas manchas creadas por los crímenes ocasionados por la Iglesia Católica. Sucedió el 22 de junio de 1983. Emanuel Orlandi salió de su casa a las 5 de la tarde aproximadamente para tomar una lección de flauta en el conservatorio y, poco más tarde, llamó a su hermana por teléfono para decirle que había recibido una oferta de trabajo para un desfile de modas, anunciando en la misma llamada que volvería enseguida a casa. Aquella fue la última vez que se supo algo de Emanuel Orlandi, pues a partir de ese momento, todo rastro referente a ella fue perdido. Fue entonces que comenzó a generarse uno de los más grandes casos de secuestro relacionados con la Iglesia Católica, pues no solo se trataba de una simple ciudadana del Vaticano, ella era hija de un empleado que laboraba en aquella ciudad, un maestro que daba clases en la Santa Sede, por lo cual este acontecimiento tuvo una gran repercusión no solo en Italia, sino en el mundo entero, a tal grado de llegar a intervenciones públicas del Papa Juan Pablo II. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Al principio, todo parecía tratarse de una desaparición adolescente, nada grave, pero después de un tiempo, las cosas comenzaron a tornarse más y más oscuras, pues además de todo, no era un caso aislado. Un año antes de lo sucedido, una joven quinceañera de nombre Mirela Kerkori, desapareció en condiciones similares a las de Orlandi, quedando igualmente sin solución hasta el día de hoy, generando cada vez más preguntas que respuestas. Algunas personas aseguran haber visto a Emanuela en la parada del autobús, en donde más tarde abordaría un BMW de color negro, e incluso, el Cardenal Odi declaró que Emanuela había vuelto a entrar al Vaticano más tarde, para salir de ahí en un coche con las mismas características. Luego de la desaparición de Emanuela, el caso fue quedando poco a poco en el olvido, pero tuvo una de sus primeras reapariciones, cuando después del atentado en contra de Juan Pablo II, Ali Aka, quien le había intentado asesinar, aseguraría luego que Emanuela estaría viva y escondida en Turquía, donde incluso se había casado. Pero esta declaración, como muchas otras, no dejaban más que cabos sueltos, y más misterio aún, que pistas para resolver el caso, que una vez más, quedó casi en el olvido. En 2005, las llamas volvieron a encenderse, pero esta vez de una manera más precisa. Sabrina Minardi, que fue el amante del capo de la mafia Enrico de Pedis, afirmaba que este habría sido el autor del c... de Orlandi. Cuatro años después de tal declaración, Sabrina aseguraría y reafirmaría que así fue, y que incluso, ella había sido la encargada de introducir a Emanuela en el automóvil, y llevarla hasta donde le había pedido su amante. Todo esto tendría una relación directa con el capo de la mafia, y algunos funcionarios del Vaticano, pues al parecer, el secuestro habría sido demandado por Paul Casimir Macinicos. El entonces presidente del Instituto para las Obras de Religión, mejor conocido como el Banco del Vaticano, pues, según las declaraciones de Sabrina, el padre de Emanuela habría estado en contacto con algunos papeles que resultarían poco convenientes para el clérigo, y el secuestro habría sido la decisión final para regular algunos juegos de poder. Finalmente, Minardi agregó haber acompañado a algunas chicas complacientes y de poca reputación, a reuniones privadas con el arzobispo Macinicos. Cabe señalar que las autoridades italianas, intentaron arrastrar al arzobispo a mediados de los 80, por su conexión con varios crímenes financieros, pero no tuvieron éxito, debido a que el Vaticano reclamó inmunidad diplomática, y lo protegió así contra diferentes investigaciones. Pero el caso va más allá aún. Pocos días antes, el mismo año en el que Manuela fue vista por última vez, Mirella Grigori había desaparecido, y no solo ella, sino que de acuerdo a diferentes investigaciones relacionadas con el caso Orlandi, se han realizado otras que están dirigidas a diferentes casos, de otras 11 niñas, todas desaparecidas en el mismo periodo, y todas ellas con algo en común. Querían ser famosas modelos. ¿Te suena familiar? Aquí viene lo que realmente puede dejarte pensando, pues en 2012, todo dio un giro inesperado y muy poco moral. El 24 de mayo, los noticieros revelaban una nueva declaración, pero esta vez no estaba relacionada con la mafia, más bien provenía de un líder de la Iglesia Católica Romana, el sacerdote italiano y conocido exorcista de la diócesis de Roma, Gabriel Amorth. Aquel día de 2012, en una entrevista otorgada al diario de la estampa, el padre Amorth dijo que la joven en realidad había estado todo el tiempo en el Vaticano con fines que realmente son desdeñables. Según sus declaraciones, los clérigos le habían convertido en un esclavo para usarla en un sinnúmero de orgullas. Según sus propias palabras, el crimen tuvo un objeto sexual. Se organizaban fiestas y uno de los policías del Vaticano era quien reclutaba a las chicas. La red criminal implicaba el personal diplomático de una embajada de la Santa Sede en el extranjero. Gabriel Amorth estaba plenamente convencido de que Emanuela había sido víctima de aquel círculo de delincuentes. Simeone Duca, el archivista del Vaticano, se había presentado entonces a sí mismo ante el exorcista como el encargado de reclutar a jóvenes y niñas para reuniones clandestinas de naturaleza sexual ayudado por gendarmes del Estado Papal. De ser esta hipótesis cierta, el final de Emanuela habría sido quizá el peor imaginado. Pero de todos los posibles, lamentablemente y de acuerdo a las pocas declaraciones al respecto, este parece ser el final más atinado. Pero ni estas palabras ni cualquier investigación han dado como resultado algo que pruebe que fue lo que le sucedió a Emanuela Orlandi. Un caso lleno de oscuridad y posibles, pero no de respuestas claras. Una historia que sobresale de tantas que se cuentan y que provienen de un lugar que se autoproclama como santo y puro. ¿Qué hay detrás de esas paredes? ¿Qué se esconde entre los muros de uno de los lugares más enigmáticos del planeta? ¿Acaso es que allí es donde muchos encuentran el infierno en vida? El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.